Con asignaciones atípicas e incluso a cachirules, el Instituto Nacional Electoral resolvió el galimatías de la representación proporcional en el Congreso. Es gracias a ese sistema, gracias a esa cuota proporcional, que el pluralismo político que caracteriza a la sociedad mexicana hoy está mejor representado en el Congreso de la Unión. Hubo reclamos de que se ha distorsionado el objetivo legal de que los partidos políticos tengan presencia en el Congreso. Depende de los partidos más votados a quien pusieron en los primeros lugares y entonces, pues con seguridad, entidades como la Ciudad de México tendrán un peso mayor en cuanto a representación en el Senado que el resto. Entre los casos atípicos está el del futuro perredista Juan Cepeda, registrado por las vías de representación proporcional y mayoría relativa, con dos suplentes diferentes. Así también la próxima diputada de Morena, Beatriz Dominga Pérez López. Con lo cual, una misma fórmula que contiende por dos vías implica la asignación de dos escaños, uno por cada una de la vía. La propietaria que asume por mayoría relativa y la suplente de ella misma en mayoría relativa por representación proporcional. Con lo cual estamos, por cierto, en un caso atípico. La asignación de los 32 senadores de representación proporcional queda así. Morena, 13 escaños. Se incluye a Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación. Ricardo Monreal, Napoleón Gómez Urrutia y el ex panista Germán Martínez Cáceres, futuro director del IMSS. PAN y PRI tendrán seis escaños cada uno. Al Senado llegarán personajes como Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Mancera, quien llegará por el partido Acción Nacional, pero se va al PRD. Damián Cepeda y Rafael Moreno Valle por el PAN. Y los PRIistas Claudia Ruiz Macié, Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos Aceres del Olmo, Vanessa Rubio y Eruviel Ávila. Partido Verde Ecologista, PRD y Movimiento Ciudadano, dos cada uno. Por el PRD llegará la panista Xochitl Galvez. Por el verde, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Mientras que por Movimiento Ciudadano llegará Patricia Mercado y Dante Delgado. Y el partido del trabajo, un escaño. De esta manera, las bancadas quedarán constituidas de la siguiente manera. Morena tendrá 55 de los 128, 42 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional. Para el PAN son 17 por la vía de mayoría relativa y 6 de representación proporcional, con lo que conformarán una bancada de 23. Del PRI serán 14 senadores, 8 de mayoría y 6 plurinominales. Él suma a su bancada 8 senadores, los de representación proporcional y 6 de mayoría. Mientras que PT y Verde Ecologista formarán bancadas en 6 senadores. Del PT, 5 son por mayoría y 1 proporcional. Y el verde, 4 mayoría y 2 plurinominales. Encuentro Social tendrá una bancada de 8 senadores electos en las urnas. Mientras que Movimiento Ciudadano sumará 7 y 5 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. Y Nueva Alianza solo tiene un senador por mayoría relativa. El Instituto Nacional Electoral también distribuyó las 200 curules proporcionales de San Lázaro. De los 500 diputados, Morena ocupará 191 curules, 106 por mayoría relativa y 85 por representación proporcional. Del PAN serán 81, 40 de mayoría y 41 plurinominales. Del PRI, 45, 7 de mayoría y 38 de representación proporcional. La bancada del PRD será de 21, 9 de mayoría y 12 plurinominales. Al PRI y al PRD los supera el PT con sus 61 diputados, 58 elegidos en las urnas y 3 por representación proporcional. También superan al PRD y al PRI Encuentro Social con su bancada de 56 diputados votados, es decir, de mayoría relativa. El verde conformará una bancada de 16 diputados, 5 de mayoría y 11 de representación proporcional. De Movimiento Ciudadanos serán 27 legisladores, 17 por mayoría y 10 plurinominales. Nueva Alianza quedó con solo dos diputados que fueron electos en las urnas. En San Lázaro tendrán Curún, personajes como los panistas Ernesto Rufo y Marco Antonio Adame. Los PRIistas, Pedro Pablo Treviño, Rubén Moreira, Dulce María Sauri Riancho, Héctor Lunes, René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa. El PRD tendrá a Héctor Serrano. Por el verde, Carlos Fuente, Jorge Emilio González Martínez y Arturo Escobar. Movimiento Ciudadanos lleva a Marta Tagle. Y por Morena llegarán a la Cámara Baja, Tatiana Cloutier, Porfirio Muñoz Ledo, Gabriela Cuevas y Horacio Duarte. Con imágenes de Luis Castro para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio.